Música 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 Kima n moron, tu m'aloi buchao paron, ke n'e ko y noru, noru ho sako Música Lajou laghe, ho sako i bhoi ol laghe, ko boloi nabhaan boneyo Kona man beno ¡Mujan oye! ¡Mujan oye! ¡Mujan oye! ¡Mujan oye! ¡Mujan oye! ¡Asezá nohosa koy! ¡Naja bí, naaja bí, duran oye! ¡Naja bí, naaja bí, duran oye! ¡Mujan oye! ¡Gas oye! ¡Mujan oye! ¡Mujan oye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!